Y seguimos en Nexos con Lupe. ¡Un aplauso, por favor! Seguimos con el programa. Y sin más introducción que eso, Lupe, no sé dónde está, tiene un invitado absolutamente de lujo, a quien voy a dejar a Lupe Guinant para que lo presente. Lupe, vamos contigo. Gracias, Pipo. Hola a todos. ¿Cómo están? Me ha encantado tanto esta banda de infusión que he decidido hacer esta entrevista, o los productores han decidido hacerla desde este sitio. Así que me presento, aquí estoy, de este lado. ¿Y por qué hemos decidido hacerla aquí? Porque la persona que voy a entrevistar a continuación cuando me dijeron quién era, me dijeron, es el rey de la innovación. O sea, es nada más y nada menos que Gonzalo Villarán, que es el director de innovación de Produce. O sea, él está a cargo de mucho de lo que tiene que ver en este país con la innovación y por eso quisimos entrevistarlo desde este setting que es un poquito más innovador que nuestro escenario. Espero que les guste. Gonzalo, por favor. Adelante. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. Bueno, esto es la sorpresa de la innovación. Dado que tú venías, decidimos innovar hasta el setting en este programa. Perfecto, perfecto. Espero que no te incomodes. No, súper cómodo acá con los músicos. Esta banda que nos acompaña, que es Infusión, mira, él es Gonzalo Villarán, que nada más y nada menos que el director general de innovación de Produce, del Ministerio de la Producción. Y desde que me propusieron entrevistarte, Gonzalo, de verdad que yo lo único que he hecho es pensar hacia atrás y asombrarme porque hace, no sé, pues 10, 15, así años, algunos de los que están aquí recordarán que éramos un grupo pequeño que hacíamos estrategias de biodiversidad y cosas por el estilo, como diciendo el sueño al 2010, el sueño al 2015, el sueño al 2018 es que el Perú y otros países de Latinoamérica pongan a la biodiversidad en un reto de país para producir y para tener cadenas productivas y para el biocomercio, para todas estas ideas. Y ahora te estoy entrevistando aquí en vivo y directo y para mí, sinceramente, es así como verte aquí, es como ver que algunos de los sueños de los que estamos aquí se están cumpliendo porque vienes de Produce. Entonces, lo primero que quería preguntarte es quizás una pregunta personal. ¿Cómo llegas a Produce para innovar? ¿Eres un innovador de profesión o te convertiste en innovador? ¿De dónde sale la innovación en tu vida? Por accidente, pero hace 10 años que hago lo que hago, entonces ya el accidente se volvió como que en una línea de carrera. Vengo trabajando en temas de innovación con emprendedores, con startups desde hace más de 10 años, cuando todavía no existía la palabra startup en el léxico, por lo menos latinoamericano, y se acababa de lanzar Facebook, se acababa de lanzar el iPhone, cosas que hoy día creemos que están hace mucho más años entre nosotros, pero solamente tienen 10, 11 años. Y ya los usamos todos los días. Entonces, la tecnología ha ido avanzando tan rápido, de manera exponencial, que me interesó tanto cómo eso iba a impactar en nuestras vidas, que decidí trabajar con emprendedores que estén haciendo tecnología, que estén haciendo emprendimientos basados en innovación, y ver cómo los podíamos ayudar a que sigan creciendo, que hagan mejores negocios, a que sean más grandes y lleguen a todo el mundo. Ya, chévere. ¿Qué te parece este evento, Gonzalo? Me encanta el lugar, está puesto súper cómodo, los veo a todos cómodos acá, así que eso es fabuloso, y veo que hay gente súper interesada. He estado, tuve la oportunidad de estar en la mañana con un grupo de personas allá en un desayuno, donde se discutieron cosas bastante interesantes, se presentaron casos en temas sostenibles, empresas de latinoamericanas, que me parecieron fabulosas y que han venido creciendo de manera impresionante, y es algo con lo que soñamos para el Perú también. ¿Conocías eso de las empresas B? ¿Tú las conocías? Sí, sí las he conocido. Tengo amigos que manejan empresas B, y bueno, tuve ese acercamiento hace algunos años con ellos, porque también es parte de la innovación, este tema de cómo sustentar y cómo dar a conocer tus productos, y bueno, las nuevas generaciones también hoy día exigen otras cosas de las empresas, no solamente que el producto sea BBB, sino que sea sustentable. Cuando yo escuché director de innovación, inmediatamente me vino a la cabeza esto, Innovate Perú. ¿Eso tiene que ver con eso? ¿Eso lo inventaste tú? ¿Qué es Innovate Perú? Bueno, Innovate Perú es, digamos, la agencia de innovación del Estado peruano. Lo que hace Innovate Perú, que es algo raro para el Estado, es tener fondos públicos que se los da a privados para que hagan proyectos de innovación. Entonces, ahí tenemos una serie de fondos para startups. Tenemos el programa Startup Perú, que además financia startups, pero financia aceleradoras, incubadoras, redes de inversionistas ángeles. Es decir, todo el ecosistema para que las startups y los emprendedores puedan ser exitosos. Además, desde los fondos de Innovate Perú, se financian proyectos de innovación en empresas, en universidades o empresas con universidades que trabajen juntas. Ahora estamos ya viendo temas un poco más estratégicos, como ecosistemas regionales de innovación en las diferentes regiones del país, clusters o asociaciones entre empresas grandes de un mismo sector que quieran levantar ese sector. Y un ministerio como produce, o sea, que uno pensaba, ¿cuál es la relación? ¿Cómo produce, tiene relación con lo que estamos conversando en este programa de hoy? ¿No? Que es regeneración de ecosistemas de vida, reforestación, temas de biodiversidad que tienen que ver con gastronomía. O sea, ¿cómo es que produce, se relaciona con estos temas? Y cuéntanos si hay alguna novedad en ese frente. Sí. Bueno, el Ministerio de la Producción justamente se enfoca en levantar la productividad de las empresas en el país, de todo tamaño. Desde que eres un emprendedor con una idea, eres una pequeña empresa, una mediana, una gran empresa. Entonces, es temas de productividad. O sea, que aquí estamos hablando de productividad entrando por las empresas. O sea, que estamos en el evento correcto. Porque este es un evento que conecta los negocios para la sostenibilidad. Preciso. Entonces, estamos acá. Y lo que hemos desarrollado ahora desde el Ministerio de la Producción junto con un grupo de actores del ecosistema, como son las universidades, las corporaciones, emprendedores, inversionistas y diferentes entidades, hemos elaborado una estrategia para enfocar mejor los recursos, los pocos recursos que tenemos en innovación en el país. O sea, como país venimos muy atrasados en cuanto a inversión en innovación. Y esto genera que hagamos pocas patentes, que tengamos pocos doctores en ciencia, en humanidades, en todos los rubros. Entonces, venimos atrasados. Entonces, porque invertimos poco. Y históricamente hemos venido invirtiendo muy poco. 0.08% del PBI se invierte en investigación y desarrollo. Solamente. Los países más avanzados, Corea del Sur, Israel, invierten el 4% de su PBI. O sea, 50 veces. ¿Y cuál es tu sueño en este momento? ¿Tu sueño de ese porcentaje? Mi sueño al 2021 es 10 veces más. 10 veces más. Porque si no, no vamos a tener impacto. Aquí nos encontramos en el 2021. A ver cómo va tu sueño. Gracias. Vamos a ver. Y entonces, ya, lo que hemos hecho es ver, analizar un poco cómo estamos en temas de emprendimiento y de innovación en el país. Vemos que capacidad emprendedora, los peruanos la tenemos. O sea, salimos siempre bien rankeados en el Global Entrepreneurship Monitor. Las condiciones culturales para ser emprendedor son buenas. O sea, digamos, tus papás están orgullosos si tú eres emprendedor. En otros lugares del mundo no es así. ¿Qué nos falta, entonces? Ya, entonces, en capacidad emprendedora somos buenos para arrancar negocios. Nos lanzamos a la piscina. Arrancamos, ya. Normal. Lo que nos falta un poco en esa capacidad emprendedora es cómo escalar nuestros negocios. A veces el emprendedor se lanza, arma un pequeño equipo, saca un producto, saca un servicio, empieza a avanzar. Y, de repente, cuando ya le toca, pues, exportar o hacer crecer su negocio, sacar nueva línea de producto, marketear, ahí tenemos dificultades. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar. Y estamos trabajando desde Innovate Perú con fondos para poder crear una currícula o varias currículas para que diferentes entidades, en realidad, creen programas para desarrollar este crecimiento empresarial. Eso es capacidad emprendedora. Y entre estas cosas, porque no tenemos mucho tiempo para estar en este vista, yo quiero enfocarme en algo que también he escuchado que se llama el reto bio. Y entiendo que tú tienes que ver con esto. ¿Y qué relación tiene con la universidad de MIT, por ejemplo? Claro. Entonces, este análisis que les estoy diciendo, esta estrategia nace de un proyecto que estamos trabajando con MIT en un programa que se llama el Regional Entrepreneurship Acceleration Program, programa de aceleración de ecosistemas regionales. Y nos hicieron analizar esas dos cosas. Una cosa es la capacidad emprendedora y la capacidad innovadora. Capacidad emprendedora, más o menos bien. Capacidad innovadora, estamos recontra mal. No tenemos laboratorios, no tenemos investigadores. Entonces, ahí estamos tratando también de atraer investigadores internacionales para que nos ayuden y laboratorios internacionales para que colaboren con los locales y podamos desarrollar innovación. Ya. Entonces, tenemos esas dos cosas. Y después nos dijeron, en MIT nos preguntan, ya, ¿y ustedes en qué son buenos globalmente? De manera global. O sea, ¿en qué son potentes? Y ahí empezamos a mirar data, estadísticas y vimos de algunos clústeres y terminamos que la biodiversidad es una de las cosas fuertes que tenemos como país. Somos potencia mundial en biodiversidad. Entre los top 10 países megadiversos, 84 de las 104 ecosistemas de biodiversidad. Número 1 en mariposas, número 2 en aves, en anfibios. Entonces, a partir de eso, lo que queremos hacer es destinar los pocos fondos que tenemos a sectores estratégicos. Y el primer sector que hemos escogido es el de la biodiversidad, que en verdad son varios sectores, pero se enmarcan biodiversidad. Déjame repetir eso. O sea, el sector priorizado en este momento por produce, para hacer un escalamiento en innovación, en emprendimiento, es biodiversidad. Eso es una notición, entiendo, hasta para los que hemos estado anteriores. Yo creo que merece una buena musiquita y un aplauso para eso. Ese es el reto, Bío. Un aplauso para eso. Ya. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo que estamos haciendo es poner una serie de categorías para que la gente presente proyectos. Seas emprendedor, seas una empresa que esté metido haciendo productos basados en biodiversidad. Tenemos líneas de Agritec, Foodtech y Biotec. Perfecto. Para comentar. A ver, repite, porque creo que la gente está tomando nota. ¿Cuáles son las tres líneas de este reto, Bío? Agritec. Agritec. Foodtech. Foodtech. Y Biotec. Y Biotec. ¿Y esa fecha cuándo es? Ya. El reto Bío está activo en este momento. Son una serie de instrumentos, como te digo, para emprendedores, para empresas, para universidades que quieran hacer una aceleradora en temas de biodiversidad, para investigadores que quieran ir a, que quieran investigar más acerca de algún producto que pueda llegar a escalar a mercado. Excelente. Oye, ¿no te parece a ti, Gonzalo, que de repente este momento de Nexo más uno pudiera ser útil al reto que tú estás poniendo sobre la mesa? Sí, por eso estamos acá. El estante está allá afuera donde hay más información sobre el reto Bío. Excelente. Pero yo propondría que en el momento de conexión, donde tenemos todos que conversar, tú también nos podrías acompañar junto con los expertos. Y probablemente pueden salir algunas ideas o algunas conexiones que sean interesantes de conversarlas contigo. Bueno, por supuesto, yo encantado. Estoy feliz de estar acá. Felicitar a los organizadores, a Livellula, que cumplen 10 años, así que súper éxito. Y feliz de estar acá. El año pasado no pude estar. Pero nada, ahora que estamos metidos un poco más en el tema, creo que es justo lo que estamos haciendo. Y queremos empujar emprendimientos, empresas que se soporten en la biodiversidad que tenemos en el país para crear productos y servicios con valor agregado que puedan ser exportados al mundo. Hay mucho por hacer. Gonzalo, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero que este último segundo o 10 segundos que nos queda, aprovechar de toda la gente que nos oye y darle un mensaje, no solamente desde tu cabeza, sino desde tu corazón. O sea, ¿qué invitación o mensaje le podemos dar a todas las personas que están aquí y que te escuchan y que te ayuden a tus sueños? Bueno, un poco, ¿cómo lo siento esto de acá? ¿Por qué es que viene? Es que nosotros como país tenemos una riqueza cultural y una riqueza histórica tan fuerte y una riqueza natural súper fuerte que tenemos que aprovechar eso para dar el salto, para a través de la innovación y la tecnología equipararnos y llegar a ser un país de talla mundial en estos temas. Creo que tenemos el potencial, sabemos que tenemos el potencial, todos los que están acá están metidos en eso por algo, así que la oportunidad está ahí, los invito a que participen del reto BIO, todo está en la web, Innovate Perú, da fondos para que realices tus proyectos en temas de diversidad en este momento. Así que esperamos recibirlo. Excelente, Gonzalo. Creo que Gonzalo nos trae una nota de frescura, de invitación a un reto que básicamente podemos y tenemos las condiciones para cumplirlo, ¿cierto? Totalmente. Muchas gracias, Gonzalo. Música, nos despedimos. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Te invitamos de todas maneras para ver cuándo tus sueños se cumplan. Muchísimas gracias. Encantada. Gracias. Hasta luego. Buenísimo. Me encantó ahí con la banda, porque en realidad lo que dijo Gonzalo es música para mis oídos también. Así que increíble ver este giro que está dando el Estado también y está incorporando estos temas. Es algo que muchos que estamos en esto hemos soñado, como decía Lupe. Ahora, para el próximo segmento que vuelve, el show con Lupe, obviamente, nuestra estrella no puede faltar. Quiero invitar a tres personas que vienen trabajando, que son más unos, en realidad, antes de que existiera oficialmente el concepto de más uno y que nos vienen a contar un poco desde su experiencia y desde su historia todo lo que se puede lograr cuando hacemos las cosas de forma correcta. Quiero invitar al escenario a Joe Keckling, Incaterra, a Alex Pryor, de Guayaquí y David Zayetone, de Andean Crown, para que nos compartan sus experiencias. Adelante. Hola, Joe. ¿Cómo estás? Me gusta verte. Adelante, por favor, toma asiento. David. Muchas gracias. Y Alex nos trae su mate. Alex, adelante. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, bienvenidos todos. Qué gusto verte de nuevo, Joe, David. Y recién estoy conociendo a Alex hoy, pero es un gusto tenerlos aquí en el programa. Como siempre, espero que tengamos una conversación. No sé si han estado mirando la otra parte del programa, que venimos hablando de todo lo que son negocios ecosistémicos, empresas que regeneran vida. Joe, ¿tú qué tienes tanto tiempo? Joe, por si acaso, es el gerente, presidente, fundador de Incaterra. Yo quisiera, quienes conocen de los presentes, televidentes, Incaterra, han oído, han estado en un hotel. A ver, levanten manos, por favor, Joe. Ajá, todos. Mira, Joe, mira tus televidentes, te conocen. Y otros que no. Pero Joe tiene tiempo en el mercado y quisiera que simplemente compartieras con nosotros, Joe, en esta trayectoria en la cual tú eres pionero de ecoturismo en el Perú, ¿cuáles son esos factores que te han permitido mantenerte en el negocio, digamos así, con éxito y con felicidad? Porque yo siempre que te veo, te veo contento. Gracias. Como dices, muchos años. Se me fue la mente con los tantos años. Muchos años quiere decir estar en el campo desde el año 71. Cuando hicimos la película Aguirre, el aire de Dios, 71, 72, con Werner Herzog, está en YouTube, es una de las mejores películas que tengan que ver con la naturaleza. O sea, que tú has pasado de productor, coproductor a empresario de... La circunstancia. Cuando hicimos esa película en la selva, en circunstancias que hoy día no hay selva, virgen, tanta selva, como para poder rodar una película así por los escenarios, que el equipo, dijimos, ¿cómo continuamos con este equipo de gente? Y es la gente lo principal. Cuando preguntas qué cosa es... Es la gente. Es la gente. Y la gente con los años es la cultura. El que haya un sentimiento, una praxis, de buenas prácticas, a todo nivel, y especialmente cuando estás en sitios lejanos. Entonces, este grupo nos fuimos a Madre de Dios. Río Bajo, de Puerto Maldonado, y construimos el primer albergue, realmente con hacha y machete, con cerrucho, con martillo. No había siquiera una motosierra, no había nada de Madre de Dios en Puerto Maldonado en esa época. Y el cuento es que cómo un sitio tan rústico, tan primitivo, tan absurdo prácticamente, puede haber cambiado, evolucionado, llegado a ser considerado ahora uno de los mejores resorts de Sudamérica. Gracias, gracias Joe. O sea que, para Joe nos dice, lo importante es que nos enfoquemos en la gente, en las personas. Tener personas que te acompañan en toda esta trayectoria es fundamental. ¿Sí? Gracias Joe. Alex, me acabo de probar lo que me has pasado en tu mate. Esta, entiendo que hierba mate. Me gustaría que compartieras con nosotros el significado de lo que acaba de ocurrir. Que tú estés con esta hierba mate y con este termito, ¿qué significa esto? Has venido a tu programa, ¿sí? Bueno, esto es más que una bebida. La hierba mate nace de un acto de amor. Bueno, honrando a los ancestros guaraní, quienes fueron los que humanizaron el espíritu de la planta de la hierba mate en Paraguay, Argentina y Brasil, en la región conocida como bosque atlántico. Los ancestros hablan de que la hierba mate es un acto de amor porque se comparte, porque genera diálogo, no importa de dónde uno viene, cuál es su historia. La hierba siempre genera el compartir y no el convencer. Es el simbolismo de la hospitalidad. Y las culturas guaraní que emigraban de una aldea a la otra, siempre los más débiles eran los que no llegaban a la próxima aldea, los ancianos, los enfermos. Y hubo una joven que decidió sacrificarse para cuidar a un anciano y quedarse a su lado para su cuidado. Y en este gesto de amor, como agradecimiento, el dios Tupá, el dios guaraní, se apareció y le dio el conocimiento del espíritu de la hierba mate a esta joven para que lo comparta con el anciano y le dé la energía para poder llegar nuevamente a la próxima aldea. Ya, entonces aquí estamos. Me gusta mucho lo que nos trae Alex porque él en un gesto específico, que además me lo pasaste, nos recuerda que el diálogo, la conversación, no necesariamente el convencer a otro, es lo que quizás nos lleve a actuar juntos. Yo te confieso que he pasado mucho tiempo en mi vida tratando de convencer a otros de este catecismo ecológico y ha llegado un momento en la vida que digo, hay que quizás tener otra disposición de apertura, escuchar y quizás juntos vamos a conseguir lo que solos no podemos. Así que te agradezco mucho y quiero que antes de pasar a que nos expliques de Guayaquí, lo que ustedes hacen, presentar a David Saetone. Y David tiene una empresa de fondo de inversión, él es aquí el inversionista, aquí están los que emprenden y David es el inversionista. Y David, ¿cómo así un inversionista, una persona que maneja fondos de inversión como tú, se decide abrir una rama que tenga que ver con bosques? Entiendo que Andean Crown, que es tu empresa, abre eso y de allí también te conviertes en un L más uno, desde hace unos años. Entonces, ¿qué es la fuerza o qué es esa razón por la cual te metes en estas cosas? Bueno, la razón es muy personal y tiene mucho que ver con Joy, en realidad. Yo tengo cuatro hijos pequeños y siempre he trabajado en banca, en finanzas, más de 20 años de mi vida. Y cuando llegó el momento de empezar a mostrarle a mis hijos el mundo, uno de los primeros sitios que fuimos fue al Tambopata, al Incaterra de Joy. Y había una gran ilusión en mi familia por ir ahí. Y habían visto el documental del Candamo y todas estas películas que podrían haber al respecto. Y cuando llegamos a Puerto Maldonado y subimos al Pequepeque, en dirección hacia el Lodge, por el río Madre de Dios, vieran la cara de espanto de mis hijos. Decían, papá, ¿a dónde nos has traído? ¿Y por qué? Porque el río Madre de Dios estaba siendo afectado por todas estas dragas de minería ilegal. Y se ve pues como un campo de batalla. Pasamos eso y llegamos al Lodge de Joy. Y es una cosa completamente diferente. Donde se ve la naturaleza, se puede apreciar, y mis hijos aprendieron de eso. Y de ese viaje salió un compromiso familiar que me hizo mi hija mayor. Y me dijo, papá, hay que hacer algo al respecto. Y de ahí es donde sale nuestro compromiso personal con este tema. Y es gracias a ti, Joy. Y yo quiero decirles que Joy ha sido un poco humilde cuando ha presentado sus Lodges, porque creo que hace una labor fundamental para generar esa conciencia que se necesita de preservar nuestra naturaleza y amarlo natural. Recientemente Condé Nast Travel ha publicado los 50 mejores hoteles, resorts, etcétera, del mundo. Y con mucho orgullo, como peruano, puedo decir que todos los Lodges de Joy están ahí. Como mejores hoteles, como mejores resorts. O sea que muchas gracias, Joy, por haber hecho esto. Así es. Muchas gracias, Joy. Gracias, David. O sea, quiero... También estamos rescatando otra actitud en Joy, que se llama la humildad. Entonces, te agradezco mucho por eso. Porque teniendo todos los premios que tienes y habiendo hecho todo lo que tienes, Joy, yo siento, como lo acaba de reconocer David, que eres una persona que con su humildad nos da una lección de vida. Así que muchas gracias. Son personas, exactitudes, son valores familiares. Lo que lleva a un inversionista como David a estar aquí y a tomar decisiones empresariales, como abrir un brazo de bosques en tu empresa, es una razón que probablemente no es necesariamente de la razón pura, sino de la emoción y de un sentimiento, de un compromiso familiar. Entonces, volvamos con Alex. Alex, entonces explícanos qué es Guayaquí. Y a mí me surge una duda que quisiera que tú nos las aclararas. Si cuando empiezas tu empresa, ya tú tenías una idea de restaurar o regenerar o era más bien por la hierba, por la hierba, sembrar hierba mate o regenerar y restaurar esos bosques. Explícanos un poco tu camino recorrido. Bueno, yo me crié con la hierba mate. Un padre agrónomo, donde siempre escuchaba la conversación de él con mi madre sobre los desafíos del avance agrícola y de la deforestación y las consecuencias de la deforestación. Y a su vez, mi madre le cebaba a mi padre la hierba mate y ese olor de la hierba mate recién cebada me trae mis orígenes. Y luego, buscando horizontes y preguntas y más preguntas, me fui a estudiar a Estados Unidos. Yo soy ingeniero en alimentos. Y llegaba a las clases esto, la hierba mate, en su bombilla y en su mate, que es la forma tradicional de tomarlo, a las clases en la universidad de Estados Unidos. Y casi que te gustaban de la clase. Me decían, usted no puede fumar esa droga acá. Entonces yo decía, pero... Tuviste que probar. Sí, esto es un alimento, esto se consume siete veces más que el café en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. Esto es una parte de mi cuerpo y de mi alma. ¿Y? Y logré ser, digamos, en la universidad, era el dealer de hierba mate, ¿no? O sea, tú viste tu... Tuve éxito. Tuviste éxito. Tuve éxito, tuve éxito. Y la bombilla y el mate, ¿tenías que irlo, traerlo de allá? Claro. Bueno, quizás hasta el día de hoy todavía piensan que es una droga. Pero en realidad, chiste aparte, digamos, lo serio de mi cuento y lo que yo quiero compartir con todos no es tanto... Ahí empezamos a trabajar con ellos, ¿no? En conjuntos, compartiendo sueños, desafíos. No con una mirada de ir a ayudarlos, sino que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Porque... Y si comparamos eso con los años... ¿Hace cuántos años esto ocurrió? ¿20 años? Y esto fue hace 21 años. Ya. Y de esos... Y si tú te remontas atrás, así como hizo yo y dijo, bueno, de todos los años, yo lo que rescato es el valor de la gente. ¿Qué rescatas tú de estos 20 años que pudiéramos decir a los que están empezando ahora pongan atención en estos puntos? Yo creo que es el compartir y no el de convencer. Es compartir los sueños, compartir la identidad de uno que es celebrada por el otro, ¿no? Y eso es lo que hace el espíritu de la Yerba Mate, el espíritu de la planta, que fue encarnado en Yari, en este acto de amor. No perder la esencia de la identidad del otro y de uno mismo. El celebrar las identidades de cada uno, no importa de dónde venga. Y, por ejemplo, David, cuando tú escuchas a Alex, ¿sí? Tú escuchas lo que él nos trae, lo que él nos invita. ¿Cómo traduces tú este discurso, estas declaraciones que él nos da? ¿Cómo lo traducirías a un inversionista privado? ¿Cómo le traducirías? Hay una parte que no ha comentado Alex, pero son los temas financieros. Ah, sí. Y creo que parte, gran parte del éxito es que no solamente es una historia de sostenibilidad, sino que es una historia sumamente exitosa desde el punto de vista financiero. Ah, cuéntanos. Danos un poquito de... Que un poco lo que te demuestra es que uno puede, en el mundo de los negocios, hacer las cosas en forma sostenible. Ya. Y eso lo que te sirve es como base para inspirarte e inspirarnos a todos en todas estas iniciativas que tenemos, porque algo que empezó en la universidad puede hacerse crecer, ¿no? En tal forma que se genera, pues, gran valor para muchísimas familias, ¿no? Y un beneficio para los consumidores. Claro, pero traducir esto que él nos dice a un inversionista privado, que es lo que tú tienes que hacer, digamos, ¿qué tan fácil, qué tan difícil? ¿Cómo se hace eso? Hay que conocer a él, a gente como Alex. Ah. ¿No? Especialmente en la etapa inicial y fondearlos, ¿no? Darles recursos, darles dinero para que puedan hacer crecer y esa manera participar del crecimiento. Quizás, para que me entiendas un poco mejor, yo te voy a hablar un poquito de lo que yo veo, por ejemplo, como oportunidad en el Perú ahorita para replicar algo que sea no solamente sostenible, no solamente carbono neutral, sino que también ayude a reducir CO2 de la atmósfera, ¿no? Y es todo este impulso que estamos viendo en lo que es la industria forestal. Hay una oportunidad histórica, yo creo, en el Perú para hacer algo grande que sea en armonía con el medio ambiente y que también, desde el punto de vista social, tenga ese componente de inclusión, ¿no? que genere bienestar en la sociedad. Nosotros somos un país amazónico, tradicionalmente maderero, pero nuestra industria siempre ha sido ligada a la economía ilegal, ¿no? Ni siquiera quiero decir informal, sino ilegal, como yo ahí lo conocen muy bien. Este, y gracias a algunas personas que están acá presentes y a cambios legislativos, se ha puesto un pare a eso, o por lo menos se han puesto las leyes para que eso no siga prosperando, al punto de que si uno ahora comercializa madera ilegal, este, tiene responsabilidades penales, ¿no? Claro. Tú has dicho algo muy importante, que son las políticas públicas, las normas, los reyes, los marcos que posibilitan, eso ahora se llama algo así como las plataformas que nos dan, ¿cuál es el ecosistema para promover la innovación y para que estas cosas sucedan? ¿Cierto? Sí, y no solamente se quedaron ahí, sino que también sacaron una ley forestal que ya lo que te permite es hacer que el bosque se convierta en un activo financiero. Y ese es un poco el enfoque que yo le doy al fondo que tenemos. Nosotros hemos creado un fondo de inversión hace unos 4 o 5 años para hacer básicamente que el bosque valga más en pie que tal lado. Eso lo que quiere decir es sacar una serie de servicios ecosistémicos y lograr monetizarlos. Y acá en el Perú tenemos ya varios componentes aparte de este legal que sirven para hacer que esto funcione. El otro componente son los fondos de pensión que tienen miles de millones de dólares y tienen la necesidad de invertir esa plata a 15, 20 años a rentabilidades atractivas para poder pagar las pensiones, por ejemplo. ¿Y qué cosa es un árbol? Un árbol es un activo financiero en realidad. En el mundo hay más de 10 mil millones de dólares de fondos de pensión invertidos en el bosque. Entonces, lo que tenemos acá ya es una situación donde el limitante para hacer reforestación o uno de los grandes limitantes que era la disponibilidad de fondos de largo plazo, ya está ahí. y lo que tenemos que hacer es que estos inversionistas institucionales inviertan en el bosque y esos árboles, ¿no es cierto?, en la medida que van creciendo van capturando CO2. Y hay posibilidad, hay momentos, hay sitios, hay lugares donde esos inversionistas tienen la oportunidad de conocer a estos emprendedores, tienen oportunidad de conocer a los Alex Prior de la región cuando empezaron. ¿Eso existe o eso es un hueco, digamos, una cosa que hay que cubrir? No lo sé. Quizás eso le deberíamos, le quisiera preguntar eso a Joe. Joe, si hoy en día hubiera que, a empresarios, a emprendedores que están iniciando cosas como la que tú hiciste, ¿dónde se juntan los que están iniciando con los que quieren invertir de una manera responsable o hacer inversión verde? ¿Cuáles son los espacios donde esas personas se encuentran para conocerse y decidir que yo quiero invertir allí? Sigamos la línea que estabas, David, que es el reforestar. Este año nosotros hemos empezado, nosotros estamos en Madre de Dios. Madre de Dios es más grande que Costa Rica. Madre de Dios es el corazón genético de toda la cuenca amazónica y ha sido cortado por tres corredores. Y se ha perdido la conectividad genética, se han creado islas y lo que se está tratando es recuperar la biodiversidad a futuro que se mantenga en la conectividad genética. Con reforestación lo que hemos hecho, en la Inca Terra tenemos desde los años 70, nos dieron lo que fue la primera reserva ecológica, la primera reserva turística con fines ecológicos o al revés, 10.000 hectáreas. Y se mete la gente, se mete, se mete. Este año imaginamos una situación de reforestación y es conversar, conversar con esta gente que sufre el monte y entender que ellos tienen una necesidad de supervivencia, una necesidad de mejoría de calidad de vida futuro. Y decirles, vecino, te siembro una línea de árboles, dejamos un tanto abierto para caminar y al otro lado donde estamos nosotros, donde es Selva Virgen, sembramos otra línea de árboles. Pero tu línea de árboles, los árboles van a ser tuyos y más que esa línea de árboles van a ser una segunda línea, una tercera línea. Ya. Y te damos un contrato con Reforestadora Amazónica por medio del cual le compramos a futuro el árbol. Entonces, él va a cuidar el árbol. Entonces, de pronto, un fulano tiene un valor espectaticio de 50 mil dólares. Alguien que está en el monte... O sea, ustedes están diciendo, trabajo con los que viven allí, yo pongo parte en los árboles, luego te hago un contrato futuro para comprarte ese árbol, para asegurarme que tú cuidas el árbol. Pero esto es parte del corredor. Ya. El corredor, lo que se trata, en el caso de Puerto Madernado hasta la frontera con Bolivia, son 78 mil hectáreas que están malogradas. Lo que se trata es de restituirlas, restituirlas de distintas formas. Vía reforestación, vamos a ver. ¿Y lo están haciendo juntos? No. No, esto ha sido pagado por Incaterra a fondos de Incaterra. O sea, no son tributarios, no son nada de esas cosas. Pero hemos conseguido parar la migración en nuestras áreas. Ya. Trabajando con las personas que viven allí. En varios kilómetros. Pero vamos al corredor. El corredor, lo que se trata es de restaurar las condiciones amazónicas originales, quiere decir, el banco genético. Con Smithsonian, casi tres años llevamos, y también con CAF, trabajando en el concept paper. La próxima semana, el martes, se llega acá el director de Smithsonian a cargo de conservación y desarrollo sostenible para exponer esto a distintos grupos privados y públicos. La semana pasada estuvo Virgilio Martínez con todo un grupo. Virgilio Martínez, por si acaso, es el dueño del restaurante central que entrevistamos en el sector anterior del programa, que entrevistamos a Gonzalo Urbina que trabaja con Virgilio, para ponerlo en contexto. Sí. Entonces, él ha ido a ver cuáles son los frutos que nosotros estamos reproduciendo. Tenemos una... área de agroforestería para enseñarles a los migrantes cómo su impacto puede ser lo más negativo, lo más leve posible. Leve posible. Perfecto. Y eso es algo que quisiera... Justo lo que tú hablas, me imagino que tiene relación con lo que hace Alex también en su empresa y que no nos ha explicado ahorita es todo el tema de... El proceso de la hierba mate y la restauración del ecosistema. ¿Ustedes también un poco están en esa línea? Sí. La regeneración del ecosistema, la regeneración de la identidad cultural indígena, del pequeño agricultor familiar, se genera no únicamente por la transacción económica. Yo pensé que era económica. Tú pensabas que era económica. Yo pensaba que al traer una alternativa económica ya estamos. No pasa por ahí. Intentaron y no te funcionó. No porque si no uno entra en comparar la hierba con voy a desmontar y poner soja entonces entramos a comparar distintas cosas. La motivación tiene que ser otra, tiene que ser más esencial, tiene que ver con el espíritu. De ahí nosotros pudimos comenzar a trabajar con hoy más de 500 familias, más de 52.000 hectáreas de bosque regenerado. Ojo, cuando hablamos de regeneración de bosque estamos hablando de que la mejor regeneración del bosque es la natural. Entonces tiene que haber un porcentaje de resiliencia ahí, correcto, para poder generar eso. Pero la natural es la mejor desde el punto de vista de biodiversidad y de costos. Explícanos porque creo que no ha quedado claro ese proceso. Entiendo que la hierba mate es una invasora o una de las que llega primero en la etapa sucesional de un bosque y luego llegan otras. ¿Es así? Bueno, no es la invasora. La hierba mate es endémica al bosque atlántico interior. Es un árbol de la estrata, de la cuarta estrata del bosque. Es de sombra. ¿Qué se hace? Se regenera su ecosistema. El manejo de la planta es regenerar nuevamente su ecosistema con otras especies nativas. esa regeneración si el ser humano para de hacer la naturaleza lo hace y lo hace de acuerdo a una manera mucho más sabia de la que nosotros podemos comprender porque hay tantas variables que la mente humana no puede manejar esa cantidad de variables. Entonces tú nos dices no solamente desde el punto de vista económico con lo que yo estoy con la comunidad sino desde el ser, desde otras motivaciones más profundas. Claro, porque ahí es donde todos encontramos propósito. La empresa nuestra existe porque hay que regenerar ecosistemas, porque hay que regenerar la identidad cultural. Si no tendríamos que regenerar ecosistemas y la identidad cultural probablemente no tendrían, estaríamos en business. Gracias Alex. Tenemos un minuto para terminar. Quisiera darle la palabra a cada uno de ustedes para, enfrente de toda esta audiencia que nos escucha con tanto interés, qué mensaje queremos dar. Imaginemos que aquí hay muchas personas pensando en hacer iniciativas o emprendedores, pioneros que están tratando de hacer estas cosas. Ustedes con la experiencia que tienen, qué recomendación, qué posibilidad le abrirían en 30 segundos de intervención. A ver. El Perú es un país biodiverso que nos permite a todos los que estamos acá, que tenemos la gracia de la educación, hacer algo por este país en muchas formas tan diversas, tan a cargo de cada cual, que es nuestra, realmente nuestra responsabilidad hacer algo por este Perú que cada día está mejor, pero está muy dañado. Gracias, Joe. David. Bueno, yo quiero añadir que todo esto que estamos haciendo es nuevo, hay que innovar y hay muchos riesgos y créanme, nosotros en la experiencia que hemos tenido, hemos tenido un montón de fracasos. Mi mensaje es que no se rindan, que eso no apañe los ánimos y sigan tratando porque el éxito está ahí por delante. Gracias, David. O sea, vamos a cometer errores y no hay que quedarse en el camino. Alex. Para mí es el imaginario colectivo. El emprendimiento en el cual ustedes comiencen y hagan no es solo el resultado de su propio emprendimiento, sino que tiene un efecto en todo, en todo el ciclo de vida del producto o servicio en el cual ustedes decidan emprender. Recuerden bien eso, no es solo el resultado de su propio proyecto el que van a tener, sino cómo van a afectar a todos, a todos los actores involucrados. Y denle tiempo, denle paciencia, paciencia. Tiempo y paciencia y lo que nos vuelve a decir Alex, juntos somos más que separados y tenemos que considerar la integridad. Entonces yo, para terminar este programa, que hemos hablado de un programa desde el corazón, desde muchas cualidades de familia, de persona, de humildad, de paciencia, los invitaría a todos antes de despedir a mis invitados a ponernos de pie y a sentir que solos no la vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer, vamos a abrazarnos así y hacer un nexos más uno, por favor. Todos juntos, vamos a decir con la música una, dos y tres, nexos más uno. Una, dos y tres, nexos más uno. Gracias a todos. Juntos somos más que separados. Gracias. Gracias. Gracias.